Con la voladora podremos cortar bloques, cada bloque tiene una resistencia mayor o menor. Ahora solo queda rezarle al de arriba para que no caigas en una colina y juegues por ella. Si chocamos con un árbol, este nos descontrolará un poco, lo cual puede ser muy peligroso. Hace tiempo, pueden acabar mal. Aquí siempre serás bienvenido ingeniero, espero que podamos vernos muchas más veces el año que sigue, pues significas mucho para nosotros. Hola ingeniero. Perdón si estuve inactivo un tiempo, estuve teniendo algunos problemas personales, pero después de este tiempo me doy cuenta que hemos superado los 50 suscriptores. De verdad no tienes idea de cuanto aprecio el apoyo que recibe este canal. Todo esto ha sido gracias a ustedes, a cada uno de ustedes ingenieros, a cada uno que quiere aprender a ser el mejor en este juego, a cada uno que quiere desarrollar su creatividad al 100, cada uno de ustedes, que se une al canal, le da like, o que simplemente ve mis videos. Eso es mucho apoyo para mi, eso me ayuda a seguir con estos videos, ya que gracias a esto es por lo que me siento más feliz. Porque hago lo que me gusta, enseñarles a ustedes a usar todo su potencial en este juego, de verdad. Muchas muchas gracias por todo el apoyo que han ofrecido a este canal y a mi, significa muchísimo para mi. Hola primo, ¿qué haces acá arriba? Hola chencho, estoy acá ya que les estoy dando las gracias a todos los ingenieros de este canal, ya que ahora somos más de 50. ¿Qué? ¿50? Esto es más que genial, de verdad jamás creí que llegaríamos a ser tantos, de verdad muchísimas gracias, esto es algo muy genial, esto me pone muy feliz, espero que podamos seguir aumentando, ¿te imaginas que en algún momento seamos más de un millón? Ja ja ja, yo también espero lo mismo chencho. De verdad espero que eso llegue pronto. Nos seguiremos esforzando para traerles más contenido de su agrado, con el cual se puedan entretener y aprender más cosas. De nuevo muchísimas gracias, ustedes lo son todo para nosotros. Si lo son. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos ingenieros, gracias por todo.